de la Asamblea El Monte Nativo. Ignacio, buenas noches y bienvenido. Germán Gachilleros te saluda. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, los agradecidos somos nosotros. Ignacio, bueno, contame, ¿cómo está el Algarrobal, el proyecto? Ustedes buscan incorporar nuevas áreas para ser protegidas aquí en Villa María. Así es. Básicamente, en la reunión lo que pedimos es que se reglamenten las áreas protegidas. Entonces, hace unos años salió una ordenanza de zonificación en la cual algunos de los lotes del periurbano de Villa María aparecen como áreas protegidas. Lo que faltaba en eso era una reglamentación de esta ordenanza que defina qué son las áreas protegidas, cuáles son los usos permitidos y cuáles no dentro de esos lotes. Y nosotros lo que proponemos, además de esa reglamentación que ya se había hecho desde la municipalidad pero no se había firmado, propusimos que se agreguen también áreas protegidas. Bien, y estas áreas protegidas están comprendidas en qué sectores? A ver, para ubicarnos un poco y para ubicar a la audiencia también, ¿cuál es el área que ustedes buscan, por supuesto, preservar, proteger y cuidar sobre todo? Bueno, las que ya están en la ordenanza son el Montecito, el Algarrobal, que está detrás del barrio Malvinas. Esa está incorporada en la ordenanza, no solo la parte que ya es reserva, que son 3 hectáreas, sino que incorpora 15 hectáreas, alrededor de 15 hectáreas, que están en zona privada actualmente. Esas se integran como área protegida en la zonificación. Por otro lado, el Montecito, que está detrás del barrio Bota, que son unas 7 hectáreas también de especies nativas. Y nosotros lo que proponemos es que se agregue algunas zonas de ribera, como es del Puente Andino hasta Laguna Las Conchas, que es una parte del radio municipal. Proponemos que se integre también una porción de monte nativo que hay en las playas, otra que hay detrás del barrio San Nicolás, otra que está sobre la Buenos Aires y la autopista. Hay una zona de espinillos en crecimiento. Y la zona también de ribera, detrás de la fábrica militar. Todas esas zonas propusimos nosotros que se incorporen a la ordenanza de zonificación en la categoría de área protegida. Bien, ¿y cuál fue la respuesta por allí desde el municipio ante esta proposición? Bueno, encontramos que hay una voluntad de avanzar en la protección de estos espacios. Así que hay una voluntad de trabajo en conjunto. Entendemos que ellos también tienen la consideración de que esos lugares hay que protegerlos. Después, nosotros esto lo consideramos como un paso importante en la reglamentación para después ver de avanzar hacia una reserva. No es lo mismo un área protegida por una ordenanza de zonificación que lo que hace es decir qué usos están permitidos y cuáles no y una reserva, una reserva municipal en la cual ya es pasar de la propiedad privada a la propiedad pública y poder llevar a cabo políticas concretas dentro de un predio, de un lote, políticas de conservación. Nosotros lo que entendemos es que esto es todo un proceso en el cual también en alguna instancia hay que acudir a provincia para pedir, por ejemplo, una tasación, para pedir informes de la situación de los predios y eso es un avance importante. Más que nada en el monte del Algarrobal, que es el de mayor importancia, y también en el monte del barrio Bota. Ignacio, te consulto más allá del espíritu de colaboración que han demostrado desde el municipio. En relación a estos espacios que ustedes proponen proteger, ¿cuál es el comportamiento de los vecinos, de las vecinas en general, incluso con el Algarrobal? Digamos, ¿hay cuidado, hay responsabilidad en el accionar en las zonas cercanas? ¿Cómo se comportan los ciudadanos? Bueno, se hace un uso del monte, en algunos casos que va en detrimento de las condiciones naturales, en otras no necesariamente, también es percibido por algunos de los vecinos y vecinas como un área insegura. Y en eso nosotros consideramos que hacer reservas contribuye también a cambiar no solo esa imagen, sino esa realidad también de los espacios poco intervenidos que se convierten en baldíos, podríamos decir. Una reserva podría contribuir a eso, ya de por sí por estar más iluminada la zona, más intervenida, por hacer un alambrado perimetral y demás. Yo creo que los vecinos podrían superar esa situación de inseguridad y esa imagen del monte como un espacio inseguro o sucio, donde suceden actividades tal vez que van en contra de... bueno, que son inseguras y demás, bueno, nosotros creemos que la reserva también ofrece soluciones desde ese punto de vista social y en eso el vecino sí suele apoyar. Tiene una valoración positiva del monte, de las especies nativas, más que nada del algarrobo, así que conversando con vecinos en general la visión es positiva y frecuentemente no están tan enterados de estos procesos y bueno, también es muy importante la tarea que hacemos de comunicar justamente lo principal que también es necesario para poner esto como una prioridad del municipio. Bien, Ignacio Mesa, integrante de la Asamblea del Monte Nativo, el agradecimiento desde Canal 20 Noticias. Gracias. Nosotros avanzamos, tenemos noticias en...